Y nuevamente Ganas de robarte un beso y matar mis deseos Ganas de tocar tu cuerpo hasta el amanecer Loco por sentir tu aliento, loco por sentir tu piel Ganas de hacerte el amor y hacerte estremecer Voy corriendo tras de ti sin que se entere el mundo Sin que sepa tu marido no se entere mi mujer Que no me vienes a ver a quien es difícil de entender Lo que tu y yo nos amamos y no puede ser Para mi tu eres importante Eres mi amiga y mi amante Que cuando tu no estas con el Y yo no estoy con el Y hacemos el amor Para mi tu eres importante Eres mi amiga y mi amante Que cuando tu no estas con el Y yo no estoy con el Y hacemos el amor Nuevamente Nuevamente Ganas de robarte un beso y matar mis deseos Ganas de tocar tu cuerpo hasta el amanecer Loco por sentir tu aliento Loco por sentir tu aliento Ganas de hacerte el amor y hacerte estremecer Voy corriendo tras de ti sin que se entere el mundo Sin que sepa tu marido no se entere mi mujer No me vienes a ver a quien es difícil de entender Lo que tu y yo nos amamos y no puede ser Para mi tu eres importante Eres mi amiga y mi amante Que cuando tu no estas con el Y yo no estoy con el Y hacemos el amor Para mi tu eres importante Eres mi amiga y mi amante Que cuando tu no estas con el Y yo no estoy con el Y hacemos el amor